Manuel Valencia Martínez tiene una personalidad para cada uno de sus negocios. Cuando se trata de promover la llegada de huéspedes a sus cabañas ecoturísticas Tlaloc, se convierte en un hombre contemplativo de la naturaleza. Pero los lunes y los martes, Manuel se convierte en uno de los líderes del tianguis más grande de América Latina. Despide a los empresarios y llama a sus grupos de choque. Recorre uno a uno los nombres de los comerciantes que se han negado a pagar los mil pesos mensuales que les cobra para poder instalar sus negocios. Somos solo campesinos, dicen y repiten los pobladores de Palmarito Tochapán en el municipio de Quecholac. Aunque su localidad sea hoy uno de los epicentros de la larga cadena de robo de combustible en el Estado, la localidad había sido desde hace seis años escenario de explosión de tomas clandestinas, enfrentamientos con militares, ejecuciones y secuestros. Incluso desde el año pasado, un video difundido por la prensa dio cuenta de que en la localidad las mujeres y los niños se interponen entre el ejército y los chupaductos, tal y como ocurrió la noche del miércoles pasado. Y sí, detrás de solo somos campesinos, hay otra historia. El actual problema de robo de hidrocarburo en la entidad es un tema que Pemex dejó crecer, ya que desde hace 20 años existían reportes de perforaciones a los ductos de la pared estatal. Incluso en aquel tiempo, Pemex se deslindó del tema señalando que no era su responsabilidad vigilar los ductos. Comentó Luz María Jiménez Almazán, presidenta de la Asociación de Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, en entrevista para 24 Horas Puebla. En los últimos cinco años, la cárcel de San Miguel, al sur de la capital de Puebla, ha tenido un autogobierno en el que algunos reclusos poseen el control efectivo en aspectos internos en el penal, acusó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las autoridades poblanas ya aceptaron la recomendación que el organismo emitió sobre este tema. Debido a que los vendedores ambulantes no pagan servicios, comerciantes del Centro Históico de Puebla consideraron como injusto el cobro de cuotas de entre 5 a 10 pesos por hora que plantea establecer el Cabildo de Puebla en el Corredor Temporal Comercial de la 12 Poniente. Buenos días, muchas gracias.